Cumbia Dile que no quieres esperarlo por mi, por mi Dile que me quieres de verdad a mi, a mi Dile que no quieres esperarlo por mi, por mi Dile que me quieres de verdad a mi, a mi Que conmigo tu es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tu es mejor, porque quieres todito mi amor Que conmigo tu es mejor Que eres todito mi amor Que conmigo tu es mejor, porque quieres todito mi amor Mira nada más, mira nada más, que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Mira nada más, mira nada más, que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Que conmigo tu es mejor, que conmigo tu es mejor Porque quieres todito mi amor, que conmigo tu es mejor Quieres todito mi amor, que conmigo tu es mejor, porque quieres todito mi amor Llegó el sabor Llegó el sabor Dile que no quieres esperarlo por mi, por mi Dile que no quieres esperarlo por mi, por mi Dile que me quieres de verdad a mi, a mi Que conmigo tu es mejor, que conmigo tu es mejor, porque quieres todito mi amor Que conmigo tu es mejor, que conmigo tu es mejor, que conmigo tu es mejor, porque quieres todito mi amor Mira nada más, mira nada más, que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Mira nada más, mira nada más, que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Oh no, que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, porque quieres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, porque quieres todito mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!